Un joven repartidor de 21 años de edad terminó con lesiones en diversas partes del cuerpo luego de que derrapara su motocicleta cuando transitaba sobre la avenida Héctor Pérez Martínez entre las calles 41 y 43 de la colonia Morelos. Al parecer, el accidente se debió al pavimento mojado, lo que ocasionó que el motociclista perdiera el control y derrapara golpeándose contra el pavimento.